Nos vamos a ir al corte viendo cómo le fue a River cuando el que estaba sentado en el banco era Matías Vizcay. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en la noche? Una curiosidad, un detallecito. El 19 de marzo de 2015, Matías Vizcay por primera vez dirigió a River ante la ausencia de Marcelo Gallardo que había sido suspendido por la Conmebol luego de insultar al árbitro en el partido de ida ante Juan Aurich en Perú. Justamente el estreno de Vizcay como entrenador era ante los peruanos en el Monumental. River ganaba por 1 a 0, tenía un sinfín de chances de gol a lo largo del partido pero no podía marcar y con el tiempo cumplido Juan Aurich llegaba al empate, un debut amargo para el entrenador alterno del millonario que por la sanción a Gallardo tenía que dirigir otro partido más en aquella fase de grupos. Nada más y nada menos que ante Tigres en México con el muñeco comiéndose las uñas en el palco. Los mexicanos arrancaban ganando con el gol de Arevalo Ríos. También Álvarez, ex jugador del millonario, marcaba el segundo para los mexicanos a los 68 minutos. River con ese resultado estaba quedando afuera de la Copa pero a 4 minutos para el cierre. Teo Gutiérrez descontaba luego que Mora fallara en la definición. 3 minutos más tarde, Mora con una volea impresionante marcaba el 2-2 definitivo que le daba esperanzas a River para poder clasificar. Un verdadero milagro concretaba el millonario en tierras mexicanas. Vizcay igualmente no podía evitar en el final la expulsión de mercado que le iba a protestar al árbitro. La siguiente vez que Matías Vizcay estuvo al frente del equipo fue nada más y nada menos que en la final de aquella Copa Libertadores 2015, otra vez ante Tigres. En el monumental River buscaba conseguir la tercera Copa Libertadores en su historia y arrancaba con el pie derecho, centro de Banjión y cabezazo de horario para el 1-0. Sánchez de penal marcaba el segundo, Ramiro Funes Mori a 12 para el cierre, sellaba el resultado, triunfo 3-0. River se consagraba campeón de la Copa Libertadores. El esfuerzo, el sacrificio, la mentalidad que tienen. No dan una pelota por perdida, quieren más, van a buscar, van a presionar arriba. La verdad que es una satisfacción tan grande. El cuarto partido en que Matías Vizcay estuvo al frente del equipo millonario fue el único que lo hizo en el torneo local. No fue por una suspensión de Gallardo, sino que el plantel millonario salió tarde y por eso Germán Delfino, el árbitro del partido, terminó expulsando al muñeco. Vizcay se hacía cargo de la dirección técnica del equipo, pero claro, el muñeco estaba escondido detrás de los carteles, se comunicaba con Vizcay a través de un handy. Lo cierto es que River terminó ganando el partido por 1-0 gracias a este gol de Andrés D'Alessandro, que había ingresado en la segunda parte, ejecutaba el tiro libre que se desviaba y le daba a Vizcay su segundo triunfo como entrenador principal de River. La última vez que Matías Vizcay se hizo cargo de la dirección técnica del equipo fue en esta edición de la Copa Libertadores. Partido de vuelta de los octavos de final ante Racing, otra vez Gallardo suspendido, y River pegaba temprano. Gol de Lucas Prato para abrir el tanteador ante la Academia, luego del empate en el cilindro, al 27, Ezequiel Palacios marcaba el segundo para River, que liquidaba con suficiencia un partido en la previa muy difícil. Fue un partido que resultó más sencillo, porque pudimos hacer el gol rápido, entonces Racing tuvo que venir y nosotros pudimos aprovechar los espacios, creo que lo hicimos muy bien. Tras el segundo gol, el resultado nunca estuvo en duda, River cerró el 3 a 0 de la vuelta con el gol de Rafael Santos Borré, y así consiguió la clasificación a los cuartos de final. Matías Vizcay dirigió cinco veces a River ante la ausencia de Manzano Gallardo y nunca perdió dos empates y tres victorias.